5 noticias random de hoy Como si de una película de terror se tratara, Netflix anuncia el reboot de los Teletubbies que llegará en noviembre y presentan su primer póster Se liberó un nuevo póster de la serie de Winchester's que funcionará como una precuela de Supernatural Se anuncia el Apple Watch Series 8 con un precio de $400 y $500 dólares Y por otra parte se anuncia el Apple Watch Ultra con un precio de $800 dólares Microsoft anuncia su nuevo control Elite Series 2 tendrá un precio de $130 dólares Contará con algunas novedades y contará con una batería recargable con una duración de hasta 40 horas Un gran cambio Apple presenta oficialmente el iPhone 14 que se parece al 12 y al 13 con un costo de $800 dólares y en su versión Plus de $900 dólares Así como el iPhone 14 Pro que tendrá un costo de $1000 dólares y su versión Pro Max costará $1100 dólares Siga teniendo todos los horrendos estereotipos de antes Pero el sombrero es nuevo Yo la quiero, la quiero, la quiero